Logró escapar de su agresor y denunciarlo en la comisaría de familia de Juliaca, hasta donde llegó con un profundo corte en la ceja derecha y diversos golpes en todo el cuerpo. La abogada Ruiz Sampuero denunció que su pareja Luis Rodolfo Añamuro Machicao, fiscal adjunto de la segunda fiscalía provincial de San Román, Juliaca, por intento de feminicidio. Es un alcohólico el señor. ¿Cuánto tiempo ya vive, señora? Nueve meses. Según la víctima, el fiscal Añamuro, en reiteradas ocasiones la habría insultado, e incluso la habría amenazado con matarla si se atrevía a llamar a sus familiares o poner una denuncia en su contra. Interpuesta la denuncia, la policía junto a la fiscal adjunta penal, Claudia Yuen, montaron un operativo para capturar al agresor que fue detenido en su vivienda. Mientras era trasladado a la comisaría Añamuro Machicao, se defendió adduciendo que él era la víctima. Gracias, doctor. Gracias, señor presidente. ¿Quién le ha agradecido, doctor? ¿Quién le ha agradecido, doctor? Ponte la trono, ponte la trono. Por su parte, la presidenta de la Junta de Fiscales, Judith Contreras Vargas, lamentó este hecho y anunció que de comprobarse su culpabilidad, el magistrado podría ser suspendido. Lamentamos este tipo de hechos, condenamos porque nosotros no estamos de acuerdo con ningún marco que linde con la vulneración de ningún derecho, sea hacia la mujer, el adulto, el varón, niños o personas con discapacidad. Si es que se comprueba que el señor es el responsable y que la señora en efecto es su pareja, su conviviente o su esposa, indudablemente puede ser merecedor luego de un proceso administrativo. Las investigaciones continúan para esclarecer este presunto caso de intento de feminicidio.